Hola muy buenas a todos estamos en un mapa de aventuras llamado Wraith of the Palian con un amigo mío. Saluda, ¿no? Manuel. Con mi hermano, mejor dicho. Y bueno, vamos a empezar. Nada, voy a empezar leyendo las cositas del server que tienes que tener para que te funcione. Dice que no puedo romper ni craftear ningún objeto. Veo distancia 15, no sé muy bien lo que quiere decir eso. Tienes que tener bloque de comandos activados y ha quitado el pvp para que no nos matemos entre nosotros. Bueno, vamos a darle el easy porque... sí, mejor, mejor porque si no moriremos. Vale, vamos a matar al boss este. Vale, ¡ay! Detrás de ti, detrás de ti. ¡Vale, vale! ¡Ay, ay, ay, ay! Dale, dale, dale. Ostras, sí que dura tú. Crítico, 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 muerto. Vale, ¿te ha dado el disco? Sí. Pues mételo ahí. Vale, dice que tienes que... ¡Oh, se abre toda la puerta, vamos! Bueno, se abre las puertas cuando pones el discrítico este. Espérate, le voy a poner un poco de sonido. ¡Cógelo! Un poco de música. A ver, esto lo voy a coger yo. Mira, élite boss, tío. Vale, élite, son los élites, ¿vale? Que son pepinos, solo un pelín. Dice que el capitán Eleanor y su no sé qué viajan a la isla de Grenor Island. A la isla de Grenor. Protege el barco y elimina a los, yo qué sé, piratas supongo. Elimina el capitán y... Y llega, creo que quiere decir. Vale, le doy ya. Vale. Vale, 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 vale. Vale, se está... espérate. Me estoy quitando vida. Me estoy quitando vida, no. Ah, 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 ah. Bueno. ¿Pero qué? Vale, vale, ahora, 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 ahora. No pasa nada, que no tenemos ningún nivel. Vale. Vamos a pegar cositas, ¿no? Marco, flechas, experiencia. ¿Para qué quiero experiencia yo? Dice, el capitán Eleanor nos dice, salta del agua para llegar a no sé qué. Si... Talones, te dejo ahí uno. Algo así dice, tío, no sé. ¿Tú tienes el peto? El peto sí, ya tengo un peto. Vale. Déjame algo, no te lo cojas todo. Yo ya te lo sigo dejando, vale, ya tengo toda la armadura. Yo no tengo, yo casi no tengo nada, yo. Aquí están, vale, me pillo esto. ¿Tienes, ¿tienes casco o patas o patas? Aquí hay, aquí hay. Y una espada de piedra, una espada de piedra. Bueno, aquí hay... Peto y pantalones. Peto y pantalones y pollo cruz cocido. Vale, tú, a ver, espada de piedra, esto, esto, y esto, y esto, y esto para mí. Eh, tío, a mí hay algo. ¿Tienes, tienes pantalones, tienes pantalones? Ahí, no, eh, botas. ¿Botas aquí habían? Ahí no hay, no hay botas ahí. Aquí hay botas, toma, botas. No, pero no las cojas tú. Y pollo crudo. Vale. Vale, ya estoy entero, eh. Vamos a matar a estos mancos. Espera a que me pille la espada de piedra. Vale. Por ahí están petando algo, ¿vale? Por ahí están petando TNTs. Vale. Tenemos que llegar a ese barco porque está infestado de piratas. Venga, eh. Espera, que aquí sale un tío. Aquí hay un tío. Ahí hay un tío. A ver. Ah, sí, es verdad. Con este hay que comerciar. Ah, pero no lo tengo. A ver. Ah, sí, dos huesos. Sí que tengo dos huesos. A ver. ¿Algo más? No. No. Vale, tú. Vámonos. Sí, vámonos. Bueno, se ve que este mapa está hecho por... ¿Por quién está hecho? Por iPixel, creo que se llama. Están por ahí unos arqueros. ¡Ay, me ha petado el TNT en la boca! No. ¿Están muertos? No. ¿Qué piensas tú? Qué guapo. Me he puesto el texture pack. Este barco está bastante chulo. Vámonos. Sí, es un TNT por mi cara. Casi me peta. A mí me ha petado. A ver. Ah, me ha petado. Ay, ay, que me hago, que me hago, que me hago. Ay, ay, que me hago, que me hago. Déjame subir, déjame subir, déjame subir. ¡Fuera de mis escaleras! Vale, 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 vale. Mata a los arqueros, mata a los arqueros. ¿Que no veo nada? Que no veo nada. Mata a los arqueros primero. Oh. No veo el sonido, no veo el sonido. ¿Por qué? Mata a los arqueros, Manuel, mata a los arqueros. Me han caminado. Tras. Ese arqueros se queda ahí. Mata, mata, mata. Vale, 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 vale. ¿Queda alguien más? No cojas, vale. Como veis, tengo flechas clavadas. Bien, normal, normal. Vamos a matar al boss. Vale. Espérate, espérate, espérate. No había dado. Me cago en ti. Mierda. Mierda, 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 mierda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mierda, 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 mierda. Puta, ¿qué es? Vamos a morir, vamos a morir, vamos. Oh, me he matado. No pasa nada, aparezco aquí. Hop. Hasta que... ¿Con arco? ¿Pero cómo me pillas el arco? Hay que matar a los... Ostras, 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 ostras. Estos son muy pepinos, eh. ¿Dónde están? Ahí, ahí. ¡Que me va Wibu! ¡Que me va laggeado! ¡Que me matan! ¡No! ¡Que malo eres! ¡Que malo eres! Yo los mato, yo los mato, yo los mato. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Vale, estos se están matando entre ellos. ¡Oh, he matado a uno! ¡He matado a uno! ¡Oh, qué bueno que soy! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No me mates! ¡El espada de hierro es un cabrón! ¡Eso ya! ¡Ah! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡No, no! ¡Esto es imposible! ¡Esto es imposible! ¡Esto es imposible! ¡Esto es imposible! ¡Esto es muy pepino! ¡Ayúdame, Manuel! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Este corre mucho! ¡Corre mucho! ¡Corre mucho! ¡Esto corre mucho! ¡Encerro al arquero este! ¡Mata al arquero, mata al arquero! ¡Yo mato a este, mato a este! ¡Dios, dios, dios! ¡Mata al arquero, Manuel! ¡Mata al arquero! ¡Que si no me mata! ¡Pero mátalo! ¡Que me está disparando a mí! ¡Que malo eres! ¡Ostras! ¿Quieres matar al arquero? ¡Viene chica por mí! ¡Pff! ¡Que malo eres! ¡Dios! ¡Este tiene un montón de vida! ¡Tiene mucha vida! ¡Mátalo! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Critico! ¡Cuando al arquero, tío! ¡Pero acércate! ¡Vale! ¡Lo he matado! ¿Me ayudas o qué? ¡Sí, me he matado! ¡Jolín! ¡Que malo eres! ¡Dios! ¡Cuanta vida tiene! ¡Ah! ¡Como el culo! ¡Lo he cargado! ¡Me lo he cargado, tú! ¡Qué pro que soy! ¡Dios! ¡Me ha costado dos años pero lo he matado, tú! ¡Dios! ¡Mírame, tío! ¡Mírame! ¡Ya, ya! Si yo también estoy así como tú! ¡Vale! ¿No sabes que no quiero? ¡Vale! ¡Cuántos de la vida! ¡Oh! ¡Me ha soltado un arco encantado! ¡Dos arcos encantados! ¡Con una espada encantada! ¡Dame uno! ¡Dame uno! ¡Sí, espérate! ¡Tío! ¡Me han clavado dos flechas en la cabeza, tío! ¡Espérate! ¡Y un arco con... ¡Infinity! ¡Este arco es para mí! ¡Infinity! ¡Este también! ¡Y este también tiene Infinity! ¡Y un... ¡Dame uno, tío! ¡Están reventados, eh! ¡Ese arco está reventado casi! ¡Pero te dará bastante! ¡Vale! ¡Vale! ¡Seguro a Infinity! ¡Ya! ¿Cómo se va el polo? ¡Cuidado! ¡No te quemes! ¡No te quemes! ¡No tienes el minimap! ¡No tienes el minimap! Sí, pero no... ¡Aquí no hay nada! ¡No hay ningún polo por aquí! ¡Habrá un teleport por aquí, seguramente! ¡Vamos al otro barco! ¡Que a lo mejor hay algo! ¡No, no, no! ¡Es por aquí abajo! ¡Es por aquí abajo! ¡Hay que bajar! ¡Hay que bajar! ¡Pero no sé cómo! ¡No rompas nada! ¡No puedes romper nada, eh! ¡Es que el me deja! A ver, ¿cómo pasamos, tío? ¡Ven! ¡Al otro barco! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah, sí, sí! ¡Ya la veo, ya la veo! ¡Llena de cofres! ¡Creo que es la del principio! ¡Ah, no! ¡Lleva cristales! ¡Vale! Voy a hacerlo. Pero este barco es donde hemos venido. ¡Aquí no habrá nada! ¡Ya, pero aquí hay una grúa! ¡Vale! ¡Ah, me quemo! ¡Vale! ¡Es normal! Dice que hay que dormir o algo así. ¿Este es el capitán ese raro? A ver, comida, please, comida. ¡Dale, pollo! ¡Yo tengo pollo! ¡Yo tengo pollo! ¡Pues dale uno! ¡No! ¡No me tengo que dar ninguno! ¡Estos me los guardo los! ¡Ay, me quemo! ¡Ay, que me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Esto! ¡Toma! ¿Qué es esto? ¡Vale, me quemo! Pues... ¡Tieres agua, tío! ¡Ya, ya, ya! ¡Vale, tío! Mmm... ¡No quedo encerrado! ¡Lo podríamos dejar aquí, eh! ¡Por hoy! ¡Ya nos hemos pasado la primera misión! ¡Pero no sabemos dónde está el pueblo, tío! ¡Pues en el próximo capítulo lo descubriremos, ¿vale? ¡Y nada! ¡Esto ha sido todo! ¡Adiós! ¡Si os ha gustado! ¡Vale, creo que lo acabo de descubrir! ¡Sí! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Lo he descubierto, lo he descubierto! ¡Nada! Pues... ¡No lo dejamos de mí! ¡Aquí lo dejo! ¡En este... ¡Oh dios! ¡Estoy debajo del mar! ¡Y nada! ¡Va, tío, vamos! ¡Que os haya gustado! ¡Que le deis a like! Y... ¡Nada! Esto ha sido todo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!